Y es porque nosotros lo hemos permitido como adultos y mayores. Entonces no nos podemos quedar, pero tenemos todavía conciencia para contrarrestar eso a través de una educación correcta. A través de lo único que salva a la nación. La nación no lo sabe, mi nombre es una mujer del sistema, que venga a cambiar y a venir. Yo vengo a salvar la república. No, la nación la salva. Una actitud, un programa basado en comunicaciones, asesoramiento, educación moral, étnica, cívica. Y no voy a decir por qué. Porque dentro de la cívica, los valores necesitan dos ramas fundamentales. Que es el patriotismo y el nacionalismo. ¿Y qué significa ser patriota o ser nacionalista? ¿Fue Juan Pablo Duarte un nacionalista o un patriota? ¿Fue Muñe de Cáceres un nacionalista o un patriota? ¿Fue Matías Ramón Mella un nacionalista o un patriota? ¿Sanche fue un nacionalista o un patriota? ¿Maya Trinidad, Vicente Celestino? ¿Qué fueron? ¿Nacionalista o patriota? ¿Cómo definimos nosotros el valor del patriotismo en la actualidad? ¿Vos Juan Pablo Duarte un patriota? ¿Y lo decimos con miedo? ¿Nuestro padre es la paz? ¿Y lo decimos con miedo? Entonces, ahí se nos sobreentiende que nosotros hemos perdido el orgullo del patriotismo. Nosotros mismos, los adultos, los mayores. ¿Y cuando hablamos qué es el nacionalismo? ¿Vos Juan Pablo Duarte un nacionalista? ¿También? ¿También nos puede decirnos con temor? ¿Y abajo? ¿Y abajo? Oye, cuando yo voy a Chile. Yo recientemente vengo a Estados Unidos, dando charla. ¿En cuatro estados y 15 condados? Y cuando yo estaba en un juácito, o cuando yo preguntaba de un líder, esos estudiantes se paraban en un orgullo y sin temor y decían que había autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima nos daba nuestra confianza de sí mismos, respecto a sí mismos, nos maturamos. Y cuando tenemos autoestimas también nosotros, somos irnos en parámetros de lugar, si le detengo vosotros. ¿O acaso Gonzalo Duarte luchó por darnos nosotros una patria para enriquecer? Juan Pablo Duarte luchó para liberarnos, para darnos una propia identidad. Porque en ese entonces la isla se llamaba Santo Benito, éramos los mexicanos para la verdad, pero no éramos las las comunidades de los mexicanos. Juan Pablo Duarte nos da ese orgullo de tener una patria propia, una soberanía propia. Y eso se llama valor patriota. Cuando sentimos amor por la patria, por nuestras tierras, cuando sentimos amor por la bandera dominicana. Por primera vez la historia de la humanidad. Yo que he viajado antes, he estado viajando por Sudamérica y en esos países. Veo que una bandera se quiebra en un país y los dominicanos se quedan emocionados. Pero que lo hagan en Venezuela, que lo hagan en el mismo Haití, que lo hagan en otro país. Porque ustedes, como son mismos ciudadanos, salen a la calle a protestar y a hacer lo que sea. Porque le han utilizado la dignidad, el orgullo como ciudadanos de ese pueblo. Eso es una pérdida que nos está a nosotros haciendo ver que la patria la estamos perdiendo. Y es así. Si nosotros no contratamos eso, vamos a perder la República Dominicana. Porque el que bien conoce las leyes, aquí hay un abogado, el que bien conoce y sabe cómo se maneja las leyes en este país, es infuncional. La influencia está por encima de la Constitución. El que tiene poder y tiene influencia lo utiliza por encima de todo. Y cuando eso pasa, cuando las instituciones no son funcionales, entonces nos convertimos en un Estado paquilo. La República Dominicana es un Estado paquilo que se aproxima a constituirse en un Estado paquilo. No se ha constituido, pero se aproxima a constituirse. Cuando ya no podamos pagar las redes externas, cuando ya no podamos coger más prestados, cuando haya una delincuencia que no podamos manejarla, cuando haya tanta jovencita embarazada de la gente que no podamos, cuando los hospitales no dan servicio, cuando la educación no es sin los malos que no sirve, entonces la República Dominicana se va a dar a vivir. Y estamos encaminados a eso. Y ustedes, que no están viviendo los mejor sitios que quedan de la República Dominicana, lo van a vivir por esos mismos todos. Entonces, nosotros tenemos que luchar por esos mismos. Nosotros tenemos que luchar por dejar una nueva generación a esos mismos, que son nuestra sangre, nuestra familia. Y eso nos lo da el valor del patriotismo en la ciudadanía. ¿Y por qué nacionalismo? ¿Acaso Juan Pablo más requería que la República Dominicana tuviera una vida oportuna? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!